Dominio, baby, na-na-na-na-na-na Los imparables music, haciendo buena music a tu güey Tati fuiste tú, la que me enamoró Aquella noche que lo hicimos a ti te gustó ¿Dónde te puedo ver? Parita recoger Soy adicto a tu cuerpo y a tocar tu piel Tú me pones mal de la cabeza, con lo rico que tú besas Me tienes loco, venga hagámoslo otra vez Bien rico tú y yo, solo tú y yo por la última vez En la distancia, como tú te gustó Tú tienes todo lo que a mí me gusta, tu cara, tu cuerpo y figura Yo tengo todo lo que a ti te gusta, con ganas vamos a ser travesuras Dominio, baby, tú estás bien buena, vamos a repetir lo que hicimos, nena Sé que te gusta sacar candelas, de tu bandolero y venga La distancia, con ganas vamos a repetir lo que a mí me gusta, con ganas vamos a repetir lo que hace ¿Dónde te gusta, con ganas vamos a repetir lo que hicimos, nena A ti tú me tienes loco, cuando yo te toco Cumbra la tita puti con maldad, por eso de nuevo te la voy a cuidar A ti tú me tienes loco, cuando yo te toco No me gusta mi sistema, a mí me gusta Yo sé que a ti te gusta como te lo doy yo Tú me pones mal de la cabeza, con lo rico que tú besas Me tienes loco, ven hagámoslo otra vez Bien rico tú y yo, solo tú y yo la última vez En mi habitación Popo, popo, que suene, es imparable dando con todo el peso Mano pa' arriba a toda la repartera, mano pa' arriba a todos los reparteros Ah, dime qué vamos a hacer, lo que hicimos te gustó Y en tu cara se te ve, que quieres de nuevo Ah, dime qué vamos a hacer, lo que hiciste me gustó Quiero darte la otra vez, dime soy nuevo La dificultad, la que me enamoró Aquella noche que lo hicimos a ti te gustó Donde te puedo ver, para irte a recoger Soy adicto a tu cuerpo y a tocar tus pies Oye, qué guau, andamos duro, andamos acelerado Yo me llamo a los más subestimados Ahora en otro momento, el chuse pa' un lado El ruso, haz de ese estudio Niña, me voy a ser bella Y te aseguro que se vea Vale